La verdad que la semana pasada nos consternamos todos por el asesinato del ingeniero de Mariano Barbieri en una de las zonas que creíamos más seguras de la ciudad, que sonsos, que sonsos que somos. No hay zona segura en la Argentina. La inseguridad, el peligro sigue creciendo y sigue manifestándose. Tenemos un asesinato prácticamente por día. Ya no sabemos qué precauciones tomar. Muchas veces dije que a nosotros nos pusieron presos los chorros en vez de que esto sea la inversa, que es como debería ser que los chorros estén presos. No nosotros dentro de nuestras casas o de todos los resguardos que tenemos que tomar. Vamos a hablar con un especialista en temas de seguridad, licenciado en seguridad. Está con nosotros Luis Bicat. ¿Qué tal, doctor Bicat? ¿Cómo le va? Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenas noches, Laura. Un gusto escucharla. Bueno, Luis, ¿cuál es su opinión respecto de este horroroso crimen de Palermo? Uno más para la estadística, pero uno que conmovió muy particularmente a todos. Sí, por las características del hecho, por la rapidez en que se produjo. Realmente la víctima no duró más de cinco minutos en el parque antes de ser atacada. Afortunadamente es un hecho que en principio estaría esclarecido con el autor detenido. Así que hay que poner de resalto el trabajo que hizo la policía de la ciudad en ese sentido para ubicar, primero tecnológicamente, hacer un seguimiento y luego ubicar al autor. Claro. En principio había dos posibles autores, pero uno ya está casi descartado. Queda solamente el del buzo rojo, digamos, por decirlo así, ¿no? Sí. Pero esto se enmarca en la ola de violencia que nos ha tocado sufrir y que sigue aumentando exponencialmente con toda la preocupación y los cambios de costumbre que inclusive traen, ¿no? Porque hay víctimas directas de la inseguridad, como el caso del ingeniero, y víctimas indirectas son aquellos comercios que... Ah. Sí, sí, por ejemplo, el padre. De pronto el padre tiene un infarto, supongamos, dentro de tres meses, producto de todo el pelo. Esas víctimas silentes no figuran en ninguna estadística. Y por otra parte, el cambio de costumbres trae un perjuicio económico muy importante que a su vez conlleva quebrantos y esto también trae víctimas que tampoco figuran en ninguna estadística, lamentablemente. Ahora, esta persona malviviente, Isaías José Suárez, de 29 años, tenía un prontuario muy frondoso. Es decir, ¿por qué este tipo estaba suelto? O sea, ¿qué juez lo liberó? Porque además estuvo hasta hace poco en Marcos Paz. Sí, es una buena pregunta. Tenía un prontuario de menor inclusive, tenía más de 13 ingresos y causas por robos, robos en domicilios, en traveras, en fin. Y cuando se produjo el hecho, yo me acuerdo que me preguntaron, yo dije, creo que es un asaltante solitario, uno de los predadores típicos de los parques a la noche. Y además, el puntazo es tumbero, ¿no? Es decir, evidentemente, él ya tenía varios años de devoto y allí el pacazo tumbero es toda una institución. O sea, que es un golpe directo al plexo solar que interesó a una aurícula a la derecha y el pericardio. Y bueno, cuando el pericardio se llena de sangre, no permite que el corazón siga bombeando, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, este no es el único caso y tampoco es el único malviviente que anda suelto por cualquiera de las ciudades de nuestro país. Está fantástico que la policía lo haya atrapado, pero llegaron tarde. Esto había que prevenirlo, ¿no? Bueno, justamente. ¿Qué debería haber funcionado en la ciudad para que esto no ocurriera? Bueno, lo primero que debería haber funcionado y no funcionó es el hecho de reducir la autoridad del Estado y perder territorio, sobre todo en zonas públicas, ¿no? Se intentó de todo, vallar las plazas, con lo cual no dio ningún resultado, mal iluminar los parques. La iluminación urbana es parte de un sistema de seguridad también. Y por supuesto, en este tipo de parques tener una patrulla asignada a cada tipo de espacio verde, presta en lugares cercanos para la intervención a través del centro de monitoreo, tener cámaras en los parques. En algunos hay, en otros no. En este caso no lo hubo. Inclusive hubo algún pequeño error a la hora de determinar el arma homicida, que la determinaron el periodismo a la mañana siguiente y no la propia policía. Pero lo importante es que, más allá de este hecho, que no deja de ser terrible por ser un hecho, el problema es que tenemos muchos hechos durante todos los días. Todos los días tenemos alguno, o más, o más de uno. Por las políticas reactivas. Nosotros tenemos recién ahora, recién ahora, después de varios años, yo he venido predicando un poco en silencio esto de lo reactivo y lo preventivo, ¿no? El diseño y la estrategia de políticas de seguridad debe ser preventivo, proactivo. Hay que trabajar fuertemente sobre los nodos proto y predelictuales antes que el delito se produzca. Porque de nada me sirve tener un patrullero de cero kilómetros con un vigilante nuevo si ya me mataron un hijo en la vereda. Ya el sistema fracasó. Claro, claro. Entonces, ahora en las plataformas veo, con alegría, con una tibia esperanza, veo que se han puesto las pilas en materia de seguridad, por lo menos en lo que dicen que van a hacer en caso de que ganen, ¿no? Y algunas planificaciones son bastante interesantes. Todas tienen algo bueno. Esto hay que resaltarlo. Vamos a ver si se puede hacer una melange y el que gane toma las buenas ideas de los otros y las aplica. El otro caso tremendo de hace un par de semanas fue el caso de Morena, la nena que mataron camino al colegio. Bueno, eso fue la inexistencia de corredores seguros. Los corredores seguros deben existir y en ese caso no existieron y lamentablemente la chiquita falleció, producto de que no tuvo una vigilancia disuasiva, una presencia policial, lo que se llama técnicamente saturación policial preventiva, que disuada de cometer el hecho a los delincuentes. Luis, ahora, si estos delincuentes matan por un celular, ¿no es más fácil ir a cortar la cadena de comercialización de celulares? Si todos sabemos cuáles son las galerías a donde se van a comprar celulares robados, celulares modificados. Sí, es una buena pregunta para la cual no tengo respuesta, por lo menos directa. Pero sí diría que a las empresas de telefonía celular no les importa si es una nena de 11 años o el delincuente que la acaba de matar. Lo que le importa son los pulsos, poder facturar los pulsos del chip. Entonces, mientras sigamos con eso, mientras el bloqueo de los celulares no sea efectivo con el e-mail, las bandas negativas no se agranden, se tarde, vamos a tener el mismo problema. El tema de los celulares va a seguir siendo un objeto de deseo, sobre todo ahora teniendo en cuenta que hay celulares de 500.000 pesos, ¿no? Sí, sí, celulares de 500.000 pesos y además que con el celular se puede acceder a las cuentas bancarias. Entonces, a ver, si tenemos una estructura para seguir el lavado de dinero, tenemos una AFI, tenemos un GAFI, somos miembros del GAFI, que es el organismo internacional de lavados de dinero. O sea, esto es lavado de celulares. Y eso está motorizando. A la nena la mataron por un celular, al ingeniero por un celular. El otro día mi amiga en el subte le robaron un celular. Es decir, el celular es algo que tiene un mercado, se ve sumamente demandante y sumamente ágil. Cortando eso, cuando se intervinieron los desarmaderos, creo que fue en la época de Felipe Solá, corríjame usted, se terminó el robo de autopartes en buena proporción. Ahora hay que hacer lo mismo con los celulares. Claro, después se abandonó esa política, como todo acá. Por un tiempo, porque los desarmaderos mutaron, y de ser grandes desarmaderos fácilmente ubicables, inclusive había desarmaderos que se ubicaban por modo aéreo, había un desarmadero que era más grande que un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires, o sea que obviamente la policía no lo podía desconocer, porque era más grande que el pueblo el desarmadero. Luego se miniaturizaron, por decirlo así. Entonces en los fondos de muchas casas en el conurbano bonaerense hay desarmaderos clandestinos. Esto fue el mismo error que se cometió en Colombia con la droga. Había cuatro grandes cárteles. Vino la DEA, ayudó, eliminó los cuatro grandes cárteles, y hoy tenemos centenares de microcárteles y Bacrin, que son las bandas criminales. Con lo cual el panorama se complejizó porque ha hecho una suerte de metástasis, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y con los celulares es lo mismo? ¿Son pequeñas estructuras difíciles de ubicar? Son pequeñas. Algunas son históricas. En la ciudad de Buenos Aires, la avenida Porredón. Claro, Porredón y Corrientes, ahí donde están todas las verguerías. Hay cincuenta y pico de locales allí. Pero de todas maneras hay un montón. Y las redes tienen mucho que ver en la comercialización. Claro. Hay cierto tipo de plataformas. Claro, se ofrecen por Facebook, digámoslo, y por Instagram. Sí, sí, o por Marketplace. Sí, sí, el Marketplace de Facebook. Exacto. Esa es una plataforma que tiene muchísimos riesgos. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, tanto para vender como para comprar, tomar recaudos, porque mucha gente ya ha tenido serios problemas, e inclusive alguna que otra muerte se ha producido en instancias de ir a comprar algo llevando el dinero, ¿no? Y ir a comprar autos, sobre todo, o motos. Exacto. Luis, la última. Sí. Para elevarnos, para salir del laberinto por arriba, del tema celulares, las telefónicas, ¿no pueden estar obligadas a tomar la decisión de celular que se roba, celular que se tira a la basura, que no se puede vender, que no se reinserta? Debería, debería y sería una muy buena medida esta, porque también los celulares no solamente se utilizan para refurbiciarlos, sino como material hoy, que el dólar está muy caro, como material de, como las autopartes, pero autopartes de celulares directamente, ¿no? Pequeñas piezas de repuesto que tienen mucho que ver, porque tienen el silicio, tienen una serie de cuestiones, que es hoy por hoy, si tenemos que comprar el repuesto es caro, entonces muchas veces cuando compramos un celular de alguna manera reacondicionado, estamos comprando lo mismo que en Guarnes, de pronto algún... Algún autoparte. Algún repuesto, algún autoparte que no tenemos muy claro de dónde viene, ¿no? Bueno, pero la pregunta es, a mí me roban el celular, yo lo doy de baja en la telefónica, que ese aparato no pueda ser reactivado, no pueda ser reutilizado. Tecnológicamente es posible, tecnológicamente, que va a ser utilizado como pieza, la carcasa, la pantalla, el teclado, pero no más. No más, que eso no tenga valor de mercado, que no se lo puedan enchufar a otro que lo siga usando. Bueno, las empresas dicen eso, pero en realidad lo que les interesa es facturar. Sea Frankenstein o sea La Bella Durmiente, el problema son los pulsos. Muchas gracias, Luis Bicat, siempre un gusto hablar con usted. Un gusto, hasta siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.